Bueno, abrimos el consultorio de bolsa con Roberto Moro, analista de Adapta Negocios. ¿Cómo estás, Roberto? Muy buenos días. Buenos días. Razonablemente bien. Nos alegra escucharlo. El mercado diría eso también esta mañana. ¿Cómo estás, mercado? Razonablemente bien, aunque hay algunas correcciones y tal, pero aparentemente tranquilo. Técnicamente, ¿cómo ves a los índices que mandan a los que arrastran a los mercados del mundo? Pues también bastante tranquilos todos ellos. Aunque en el fondo me está extrañando que estén prácticamente todos los índices americanos, bueno, y europeos e incluso más, estén ahí reptando por sus zonas de máximos históricos, sin despegarse de ellos, pero de momento sin ser capaz de superarlos. Y es que me extraña porque el dinero es temeroso per se, y que esté tanto tiempo, tantas jornadas consecutivas, pegado a ese nivel sin hacer ni una cosa ni otra, la verdad es que me llama un poco la atención. Pero la verdad es que ahora sí que, a diferencia de otros momentos, otros meses pasados, pues hay motivos para pensar que efectivamente esto puede continuar. Bueno, a ver, motivos técnicos siempre ha habido, ¿no? Para pensar que se va para arriba, pero hasta ahora no acompañaba la macroeconomía. Pero desde hace pues un mes y medio aproximadamente, la verdad es que sí, todos los datos empiezan a ser bastante buenos. Los resultados trimestrales, como siempre, pues rindiendo mejor de lo esperado. Y a mí, aquí la única duda que me cabe es aquello de morir de éxito, ¿no? Al fin y al cabo, todas las subidas que han venido anticipando durante todos estos meses los índices internacionales, pues al final estaban reflejando las bondades que ahora mismo se están empezando a poner de manifiesto en la macroeconomía. Aunque sigue habiendo muchos desajustes, evidentemente, ¿no? Pero no es la primera vez ni será la última en que, con buenos datos, los mercados comiencen a caer y de manera recurrente, de la misma manera que al contrario también suele suceder. Así que ese es el único temor y que puede empañar una evolución. La verdad es que la foto fija es la de siempre. Esto hoy por hoy sigue siendo alcista y solo en el corto plazo pues hay algún inconveniente, ¿no? Pero, por ejemplo, el Eurostox, ayer un nuevo máximo que no se veía desde 2007. El DAX, un nuevo máximo histórico, ¿de acuerdo? Que solo fue por un 0,2 o un 0,3%, pero al fin y al cabo un nuevo máximo. Y el IBEX, pues muy tocadito como consecuencia de la evolución de la banca, que a excepción de BBVA, pues no está comportándose en condiciones. Esa yo creo que es la foto fija. Bien, pues la foto fija es una foto fija de un mercado que no para de moverse nunca y que puede cambiar de tono y de color en instantes y a veces por razones inesperadas.